Muy buenos días desde la isla de Margarita, amanecemos contándoles que con la muerte de Michelle Pérez de 28 años de edad en la población de Santa María, el CICPC logra el esclarecimiento policial del asesinato del actor Yanis Chimaras ocurrido hace 5 años en Guarenas. Según la policía científica, el ahora oxiso se encontraba en un pique de vehículos cuando un sujeto a bordo de una moto le disparó sin mediar palabras. Se desconoce el tiempo que Pérez tenía en la región, sin embargo presumen que pertenecía a una banda delictiva. En el momento de las pesquisas se determinó que portaba la cédula de su hermano.